Promover el sentido de pertenencia de los costarricenses con la península de Osa y el Parque Nacional Corcovado es el principal objetivo del concurso Me Voy para Corcovado, gestado por la iniciativa Pongámosle, con el apoyo y el patrocinio del Área Conservación Osa. El concurso inició el 19 de octubre y se extenderá a lo largo de este mes. Para participar los interesados tienen que darle me gusta al perfil de Pongámosle, detener la reproducción del GIF para seleccionar una pregunta, tomar una fotografía de la pantalla, el dispositivo móvil o la computadora como muestra de la selección, dejar un comentario con la respuesta a la pregunta y la fotografía de la pantalla, utilizar el hashtag Me Voy para Corcovado, obtener la mayor cantidad me gusta posibles. La intención es obtener los más me gustas en cuanto a la flora y fauna que se pueden encontrar en ese trozo de tierra al sur de Costa Rica. De igual forma serán retados a responder sobre datos específicos como la extensión y los tipos de bosque que hay en la península de Osa. El concurso está dirigido a nacionales mayores de edad. Al finalizar el periodo del concurso serán seleccionados como ganadores los tres comentarios con más me gusta, quienes recibirán un paseo al parque que incluye transporte desde San José hasta Puerto Jiménez y viceversa, hospedaje y alimentación por dos noches y tres días, transporte local para ingresar al área, además de las entradas y un guía durante todo el viaje. Pongámosle a grupos de instituciones públicas y privadas con el fin de promover un modelo de desarrollo socioambiental en la península de Osa que involucra la conservación ambiental y el bienestar humano de manera simbiótica.